Sintonizas Pasión del Barrio Ahora se llama Me Estoy Volviendo Loco Y ahora la moneda se cambió Y ahora ella le canta a él Oigan nomás que chulada de la música Toma mi cuerpo, siente mis labios Mira mis ojos Vibra mi alma Quiero tener 16 de noviembre Los coquetos de la pasora De aniversario Es cuando no te tengo Oigan la letra gorrito Me invaden los recuerdos De nuestro Mi canal Elisa Ándale foquita salen Para Wendy y su papi dice Me estoy volviendo ¿Cómo se llama? Me estoy volviendo Me estoy volviendo loca Por tu sentimiento y tu forma de ator ¿Cómo se llama? Me estoy volviendo loca Mientras no consigo ator Ándale cargas, échale Me estoy volviendo loca Me estoy volviendo loca Loca por ti Loca por ti Aquí te espero Yo desespero Mi niña la Miguela de Coutefé Vente conmigo Aquí me tienes Siempre Ya las habíamos dejado descansar a ellas Te quiero Que bonita la salsa Recuerda lo vivido Que bonita la salsa Piensa lo que sentimos Sonido a Super Giovanni Toda su comitiva Los dos ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la salsa? Me estoy volviendo loca Por tu sentimiento y tu forma de ator Para Javier el Auro Toda la gente de la Cantelaria Ticomar Hasta el Nueva Jersey Que bonita la salsa Me estoy volviendo loca Cariño Loca por ti Loca por ti Toda la familia Hernández Para Luisito Temagoyo Y si Armando El famoso Fedeño son 100% Vente conmigo Aquí me tienes Siempre Toda la banda busca pachanga El día no te quiere Banda de la pastora Favila Hernández Recuerda lo vivido Para su hermosa esposa Elizabeth Para Jorquito Mauri Armando 100% Ya las habíamos dejado descansar a ellas En la cara los dos ¿Cómo se llama? Como dice la salsa Me estoy volviendo loca Por tu sentimiento y tu forma de ator Me estoy volviendo loca Me estoy volviendo loca Ándale Irwin Andy Temer Toda la gente de Sonido Miami Me estoy volviendo loca por ti Aquí es donde inicia un sentimiento de salsa Anda Juanito Proyecto Sorridero Mi amigo Fer Y así Ahí está mi amigo Chaleo de Tepito Mira Que bonita la salsa Si ella no te quiere Ya déjala vivir Dice Cariño Cariño Que ella no te quiere Y quiero a tu la vuelta Si sabes Toda la banda de los diablos nos acompaña Y por ti espero Mira Estás viendo Pasión de barrio Ahí está mi amigo Chaleo de Tepito El dama Mira Toda la banda Recuerda Ahí también ganar el grillo Y toda la banda Dice Y piensa lo que sentimos Ella no te quiere Y quiero a tu la vuelta Loca por ti Si no estás conmigo Ella no te quiere Y quiero a tu la vuelta Ya viene Don Pedro Súper D Mira que bonito sentimiento de salsa El sonido que representa La Colonia Guerrero Ciudad de México Estoy volviendo muerta Por tu sentimiento y tu forma de amor Me estoy volviendo loca Mientras no consigo A tu lado estar A darle bolita al dama Me estoy volviendo loca Ya bailando y gozando Dice Loca por ti Oh, loca por ti Que bonita historia Aquí te espero Yo desespero Sé que me Que bonito baila el salón En la equidad Vente conmigo Aquí me tienes Siempre a tu lado Ella no te quiere Recuerda lo vivido Recuerda lo vivido Bonita la salsa Caribe Piensa lo que sentimos En la cara los dos ¿Cómo se llama? Oh, juntos los dos Ahora Me estoy volviendo loca Por tu sentimiento Y tu forma de amor Me estoy volviendo loca Mientras no consigo A tu lado estar Ahí está mi gran amigo El pimpú Me estoy volviendo loca Señorita Dania Loca por ti Oh, loca por ti Sale bonito, sale Caribe Estás viendo Pasión del barrio Bonita la salsa romántica Mira Ahora se volteó la moneda Ahora ella le canta a él Caribe Si sabes que desespero Y por ti Sale bonito Ella no te quiere Y quiero a tu lado estar Ya viene Don Pedro Superdeque Recuerda lo que vivimos Y piensa lo que sentimos Ella no te quiere Y quiero a tu lado estar Loca por ti Loca por ti Si no estás Organización de prisas Y la banda de la pastora Ella no te quiere Y quiero a tu lado estar Mira que bonito Sentimientos de piano Vivo Caribe En el que nació grande Mira que sea Que bonito piano Como dice Como dice Como dice Como se llama El niño del Oxxo Quiero a tu lado estar Quiero a tu lado estar Quiero a tu lado estar Aquí me tienes Toda todita Quiero a tu lado estar Mira que ya está Sintonizas Pasión del Barrio Yubur Toda la banda de Cicomán, México Ya lo hará Quiero a tu lado estar Oye Que eh Congrats Tu n'as Tu n'as Tu n'as Tu n'as Tu n'as Tu yok Su Tu n'as Tu n'as Tu rara Tu n'as Tu n'as Tu